Los jóvenes son importantes para la difusión de las ideas que se presenten en la COP16, pues a través de sus blogs, muchas personas pueden seguir jornada a jornada los avances de la conferencia. Y Cancún Mese es el lugar ideal para verlos en acción. Tenemos algunas personas haciendo lo mismo aquí, tomando fotografías, escribiendo blogs, y estamos reportando en Twitter a nuestros seguidores también, y generalmente tratando de traerles los resultados de las negociaciones climáticas. Estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, básicamente para mostrar que los impactos del cambio climático sobre la salud son también una consideración importante. Nuestra delegación está compuesta de siete personas que están escribiendo esto en sus blogs. Tenemos dos personas de Australia, yo y un par de chicas. Tenemos un delegado de Nueva Zelanda, uno de Bolivia, uno de Dinamarca y uno de Noruega. La gente lo ha estado leyendo y se han interesado en saber qué está pasando, especialmente mucha gente en la India que no sabe bien qué está sucediendo en la COP. Pero la actividad no se limita a universitarios. También estudiantes de secundaria ayudan a llevar la COP16 a sus redes sociales. Básicamente estamos aquí para observar. Somos un grupo de estudiantes de secundaria y preparatoria en la delegación. Algunos tenemos metas específicas. Por ejemplo, yo estoy haciendo una presentación en diapositivas de entrevistas en audio que conseguí en la COP. Y otra chica está haciendo un documental de la COP, pero básicamente estamos aquí para observar. Pero estamos principalmente aquí para observar.